En un restaurante, ¿qué pides en una ensalada o un sándwich? Pido un sándwich. ¿Qué sirves en una fiesta? Sirvo las sopas fritas y las pizzas y unas refrescas. En tu casa, ¿quién sirve en la cena en tu casa? Mi madre sirve en la comida en mi casa. ¿Qué sirven en tu restaurante de preferido? Mi restaurante favorito sirve en plan. Adiós.